Excelente, excelente, bueno, hasta ahorita todo va excelente, esperemos que siga así. ¿Qué le parece la nueva infraestructura y todo lo que se ha encontrado hoy por acá? Como le digo, todo está bien. ¿Es usuario normal de la cooperativa? Sí, más que todo llantas y cambios de aceites. Me imagino que en unas condiciones así, mucho más favorable para traer los vehículos acá. Así, más espacio, muy bonito todo. Don José fue uno de los clientes quien llegó a utilizar las nuevas instalaciones de Servicentro Copeagri en San Isidro de El General y dijo sentirse muy a gusto con la atención en el nuevo edificio. Precisamente el sábado 17 de agosto se realizó la inauguración de esas instalaciones que miden 2.700 metros cuadrados. La bendición del edificio, el corte de cinta y un acto protocolario fueron parte de las actividades que se llevaron a cabo. El ubricentro que está hoy es un servicio complementario de la bomba, pero hacía dieta de estar deseando ese momento y hoy estamos cumpliendo ese gran objetivo que planeamos el año pasado. Y yo creo que esto es un proyecto en el cual es orgullo para el cantón. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos nosotros como miembros de un consejo, como miembros, como dueños de una cooperativa agroindustrial, de economía social, inaugurar un proyecto de estos que lo que viene es generar fuentes de trabajo y darle una imagen muy positiva al cantón. Y eso es lo que nos sentimos nosotros contentos. Yo creo que los servicios que se vienen a dar aquí, nuestra meta, nuestro reto tiene que ser dar un servicio de calidad para mantener esa imagen. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos, pero sí muy contentos de una gran inversión, porque es una gran inversión, pero que lo hacemos porque las empresas hoy en día no podemos estancarnos. Tenemos que seguir creciendo porque si no desaparecemos. Y tenemos que seguir creciendo, pero de una manera muy controlada, muy pausada, en la cual no pongamos en riesgo nuestras cooperativas. La inversión fue aproximada de 1.900 millones de colones. Lo hemos dividido en cuatro áreas, ¿verdad? En cuatro áreas que hemos llamado líneas de trabajo, ¿verdad? Tenemos el área de accesorios, entonces ahí que tenemos una salita de espera, que tenemos entonces todo lo que tiene que ver con aquella compra de, ¿verdad? Esos detallitos que uno quiere en el vehículo, ¿verdad? Radios que tenemos ahí, muy pronto vamos a tener aros. Bueno, el aceite, si les gusta cambiarlo en su casa. Tenemos todo lo que tiene que ver los foros para las placas. Bueno, todos aquellos accesorios que uno quiere para el vehículo, mantenimiento, limpieza. Después de eso, entonces ya entramos como al área de taller, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la línea número uno, en la cual tenemos suspensión, dirección, alineado, tramado, todo lo que tiene que ver con frenos, ¿verdad? Del vehículo. Y ahí entonces es donde incluimos los servicios nuevos, ¿verdad? Que tiene que ver con el alineamiento y el tramado, ¿verdad? Y toda la línea de frenos. Ahorita estamos haciendo el proceso de revisión, ¿verdad? Y de alineamiento de aquellos casos. La línea de frenos ya cambió pastillas y todo eso. Estamos en un proceso de negociación para poder también hacer el tema de los repuestos. Ahorita vamos como por etapas, ¿verdad? Creo que una de las ideas era pues lograr dar la apertura y entonces vamos a ir por etapas. La segunda línea de trabajo que tenemos tiene que ver entonces más bien con toda la línea de cambio de llantas, rotación de llantas, inflado de llantas con nitrógeno y todo lo... Y por supuesto que la venta de llantas, ¿verdad? Y la instalación. Y tenemos la línea 3 que va con todo lo que hemos llamado fluidos, ¿verdad? Que entonces ahí el tema de aceite de motor, aceite de la caja de cambios, ¿verdad? Entonces toda esa línea, el manejo de filtros. Y tenemos otra, las otras líneas, ¿verdad? La otra división que entonces está compuesto por la 4, la 5 y la 6, ¿verdad? Las líneas de trabajo que tienen entonces los mismos servicios de alineado, cambio de aceite, ¿verdad? Está tramado el tema de venta de llantas y reparación, pero en la línea de pesado, ¿verdad? Entonces creo que, y lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Nosotros entonces hace ya unos años iniciamos con una estación que tiene dos pistas para vehículo liviano y para vehículo pesado. Entonces pues dábamos el servicio para, digamos, un poco la parte de los servicios a vehículo liviano. Ahorita pues ya ampliamos y entonces se lo estamos dando también a vehículo pesado. Lubricentro, cambio, reparación y venta de llantas, así como accesorios para vehículos. Además, en las próximas semanas se incorporarán nuevos servicios en mecánica rápida, mantenimientos preventivos y alineamientos. Pues prácticamente ahí llevamos un año, ¿verdad? Ya en la parte constructiva, ¿verdad? Más años, pues por supuesto que en el proyecto, pero un año en la parte constructiva. Y aquí pues entonces estamos hablando de un equipo humano, ¿verdad? De 65 personas solamente en el taller. ¿Viene algo más para acá? Nosotros, bueno, pues hay proyectos que están, ¿verdad? Creo que uno de, ¿verdad? Creo que terminamos un proyecto y empezamos, yo le llamo la incubación, ¿verdad? Nosotros creo que en Copeagri en general, ¿verdad? La diversificación es lo que le ha permitido el éxito. Y nosotros, pues dentro de las actividades comerciales hemos venido como incubando los proyectos, ¿verdad? De tal manera que cuando ya logramos hacer una inversión, pues ya tenemos entonces un conocimiento y una base. Así fue con la ferretería, pues iniciamos en suministros, ¿verdad? Vendiendo sin de segunda, que ahí arrancamos y terminamos entonces con una ferretería. Y este proyecto, pues lo habíamos iniciado, ¿verdad? Los servicios complementarios con la estación, pero realmente hasta ahorita, ¿verdad? Logramos nosotros ya tener, digamos que una base y una necesidad más clara, ¿verdad? Para poder entonces enfocar nuestros recursos. Este negocio ya tiene 27 años.